La vida es como una caja de bombones, nunca sabes la que te va a tocar, y de lo que sucedió durante ese día, se grafica muy bien ese dicho, nunca me había mandado una embarrada tan grande en estos dos años que llevo viviendo en su fe. Aparecía un cerebro que... ¡Oh! ¡Qué se ha ido a decir! ¡Qué se ha ido a decir! ¡Oh! 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 ¿Profesor? ¿Viene usted? ¿Cómo le va? ¡Bien! ¡Qué gusto verte leyendo! ¡Ah! Si usted sabe, me gusta ver los libros que he encontrado acá, son muy interesantes, estoy leyendo una de las leyendas de acá de hierbabuena. Oye, bueno, aprovechando bien tu tiempo... ¡Sí, señor! Hoy hablando de eso, lechuga, ¿sabes que vamos a estar de aniversario? ¿Cuándo estamos de aniversario? ¡El 29 de octubre! ¡Oh! Es que sabes que siempre se me olvida, yo soy muy malo para las fechas, ¿ya? ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, estábamos pensando hacer un video para compartir con nuestros públicos. ¡Ah! Profe, entonces se me ocurrió tremenda idea para celebrar el aniversario. ¡A ver! Yo mismo me voy a poner en contacto con unos amigos que tengo allá en Linares, que parece que usted los conoce, con los choros del canasto. Entonces los voy a llamar, les voy a decir, chiquillos, vengan para acá a celebrar. Y con ellos nos bailaban ahí unas cumbias y me quisiera ganar... Si me había ocurrido que era una muy buena idea poder grabar una cápsula en el contexto del aniversario del museo. ¿De lo que ustedes me pican? Sí, pues además que tú tienes expertise en el manejo de las cámaras. A ver, dame la otra vez. De hecho, por acá tengo una. A ver. Para que podamos ir juntos a grabar. Falta. Falta más, profesor. Cuente conmigo para lo que sea. Muchas gracias, lechuga. Vamos entonces. Vamos a la colección adentro. Listo. Vamos. Nosotros ya habíamos grabado una cápsula con el lechuga y lo había hecho súper bien. No sé qué le pasó ahora. Confié plenamente en su expertise con las cámaras. A mí, desde un principio, me gustó la idea que está proponiendo el profesor Luis. Pero claro, yo no soy ningún experto camarógrafo. Acción. Claro. Esta es una campana que es súper importante para nuestra colección. Era como el noticiero del mundo rural. ¿El noticiero? ¿Cómo el noticiero del mundo rural, profe? ¿Una campana? ¿Y tú me estás diciendo que informaban por una campana? No, porque marcaba los ritmos de vida y además informaba a la población de algunos eventos importantes. A ver, explíqueme mejor esa idea, profesor. Yo no entiendo eso. Mira, como las extensiones territoriales de los fundos eran tan grandes, las personas, para poder enterarse de algunas situaciones, ponían atención al sonido de la campana. Ajá. Ajá. Oye, ¿y esta campana estaba ubicada en algún lugar acá en Celfanfuera o...? Pertenecía al Fundo Maitencillo. Ajá. ¿Era para informar a la gente del fondo, entonces? Exactamente. En un momento, si alguien fallecía, alguna persona, el replicar de las campanas indicaba eso para que las personas se acercaran y se informaran de aquello. Ajá. Además, marcaba el orden del día. Al inicio, marcaba las mañanas, el inicio de la jornada. Oiga, oiga. ¿Ah? Pero no me estás grabando, profesor. Ah, profe, se me olvidó que me estaba tan interesante la conversación. Se me olvidó porque... Pero lechuga, esa es la idea. La idea es que tenemos que grabar esta información para compartirla con nuestro público. Es que yo me entusiasmaba demasiado siguiendo las historias que me contaba el profesor Luis. Entonces, me olvidaba de grabar cierrares de ranas. Pero ahora, vamos a grabar otra cosa. Ya, esto no importa, hacemos otra, hacemos otra. Hacemos otra. Ya, grabamos otra en otro lugar. En otro lugar. Ya. Un, dos, tres, acción. Este es un objeto que se encuentra en la vitrina de vida campesina. Se llama piedra de moler. Piedra que hasta en la actualidad aún está siendo utilizada por las personas en el campo. Ah, pero si es verdad, profesor. Si yo, de hecho, yo tengo una piedra de moler, la que me hago chachito en piedra con queso fresco es muy buena. Pero lechuga, esa no. Esta piedra sirve para moler el grano. O el trigo tostado para hacer harina tostada. Ah, para hacer ulpo. Para hacer ulpo, por ejemplo. Ay, qué delicia el ulpo, a mí me encanta. Hay muchos testimonios desplegados en el territorio en torno a la utilización de este objeto. Que le da vida al objeto y le da dinamismo también al museo. Si bien es interesante la temática que estamos abordando, no era para que el lechuga se distrajera tanto. Este es la pala de aventar. Guau, ya. Un objeto que nos ha permitido hacer un sinnúmero de ejercicios de memoria sumamente significativo. Cuéntenos, ¿de qué se trata? ¿Qué? ¿No estás grabando lechuga de nuevo? Oh. Por dios, ¿no? Profe, que está tan interesante la... Ya. Comencemos de nuevo y ahora, por favor, graba, que no se te olvide. Ya, profe, ya. ¿Y tú me dices cuándo? Ya, ahora sí que es cierto. ¿Ya está grabando ahora? Sí, señor. Ya, cuando usted me diga, entonces. ¡Acción! Bueno, y aquí nos encontramos entonces la vitrina de herramientas agrícolas. herramientas que nos han permitido activar la memoria de los vecinos de nuestra comunidad. Y acá tenemos un objeto que es la pala de aventar, que se encuentra en muchos hogares. En muchos de ellos es como parte de lavadornos. Y lo que recuerda es cómo era el desarrollo de la cosecha y la limpieza del grano, que se aventaba al viento, al cielo, y el viento hacía que se separara la paja del trigo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Grabaste, cierto? La viga de las pigas, separarla. ¡Por supuesto que sí grabemos, profesor! ¿Con quién cree que está hablando? ¡Oh, oh! ¿Qué pasó, Lechuga? Profe, parece que me mandé una embarradita. Tenía los dedos puestos al frente de nada. ¡Oh, bueno, a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver cómo quedó ya! ¡Vamos a ver cómo quedó! ¿Estamos listos? ¡Bajo de lección! Leí... No ha permitido hacer algunos ejercicios de memoria de nuestra biblioteca. Ejercicios que le dan dinamismo a nuestro museo y, además de eso, le doren hacer algunos ejercicios de memoria de nuestra biblioteca.